¿Qué onda manda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues hoy estamos aquí reunidos ahora para probar a la siguiente unidad de las nuevas. Ahí está Maripozona, ya fue como que está interesante, pero no es de lo que a mí me gusta. A mí me gusta unidades que estén así en el campo, partiéndose los hijos con otras cosas. Y por cierto, estaba pensando que se me había olvidado decirles que hay un miembro en el canal. O sea, es súper raro, yo no me lo esperaba. Oigan, esto tiene... Ah, tiene 6 millones de vida, no es tanto tampoco. Bueno, que hay un miembro en el canal, Gears, el Gear, se volvió miembro del canal. Grandin, es un grande, la verdad. Es el vato, no sé si se acuerdan, pero es el vato que tiene un video de osito jugando contra jugadores de MSA. Es un ídolo ese hombre, es mi ídolo, güey. Pero pues muchas gracias, bro. Y bueno, no saben, pero me gustaría decirles que si quieren hacerse miembros, pues está muy bien. Pero no hay necesidad, o sea, si quieres apoyar al canal, está bien. Pero si no quieres, si no tienes el varo, güey, si no eres un god, así como dicen los niveles de miembros, está el god humilde y no sé qué tanto. Si no tienen varo para esto, no lo hagan, güey. O sea, ustedes gástense su dinero en lo que quieran. Yo solamente activé los miembros por tenerlo activo, ¿saben? Y por si alguien quería apoyar así. Pero no es necesidad, no hay necesidad, en serio. A ver, bueno, nosotros vamos a seguir aprobándolo en unidad, güey. A ver, vamos a ver sus... Bueno, no, no, no hay que leer esto, güey. Primero hay que probarlo, güey. Vale 360, así que hay que probarlo contra Sward Ace directamente. Ok, banda, creo que está a puntito de salir Sward Ace. Así que estamos a puntito de presenciar qué hace esta cosa. Bueno, probablemente ustedes ya lo sepan, la verdad. Pero yo no tengo ni idea. Así que, ok, va muy de lento. A ver si oye de especial qué hace. Ok, hay unos misilazos. Entonces nos acabamos de encontrar una habilidad full de ir atacando desde atrás. Ok, y le aguanta dos golpes. Y le aguanta tres. Y se cura un poquito. Oigan, esos ataques tienen bastante rango, ¿eh? Esos ataques se ven buenardos. Yo creo que para poder probar esta cosa, necesito poner varios aliencitos por el camino. U otro tanque que pueda poner más veces. ¿Saben? Porque el tanquecito lo que tiene es que... Digo, el aliencito lo que tiene es que no lo puedo poner muy rápido. Se tarda mucho en recargarse. ¿Cuánto durará el baño de Shrek, güey? O sea, ¿qué tan rápido puedes poner los baños de Shrek? He estado pensando en usarlos. No lo sé, Rick. Ok, solté un poquito antes el tanque. Porque es lentito, güey. Es lentito. Va a su ritmo. No tiene prisa, güey. Él se quiere graduar cuando quiera. O sea, él no tiene prisa. Ahora sí vamos a ir usando sus habilidades especiales. Yo lo que vi es que le dio bastante pelea, ¿eh? A pesar de que se ve que no es una unidad para estar, este... Creo que perdió su ataque especial ahí. No es una unidad para estar en el cuerpo a cuerpo. Se nota que es una unidad para estar hasta atrás. Dándolo todo desde atrás. Así que tal vez debería tirar una... Hormiga León. Y después a este vato para probarlo. Me da curiosidad cuántos ataques le toman cargarse a Ice Word Ace. Chale, mi base. Ice Word Ace la odio, güey. Siempre me destroza las pruebas. Vamos a poner una Cheto a ver qué tal. Bueno, yo creo que a Cheto lo va a arrasar con seis ataques. No sé si tiene evasión este cosa. Ok, ahí va el Cheto. Ahí va el Tanque Sirri. A Cheto ya sabemos que tiene bastante vida, la verdad. Está bastante fuerte, sí. Bueno, le debíamos decir a Cheta, güey. Porque es morra. Yo me confundí mucho antes. No sabía qué era. Retravesti. Ok, el Tanquecito este me gusta, güey. No sé por qué, pero me agrada. Tiene bastante vida. Y se queda atrás, ¿sabes? O sea que yo creo que va a durar bastante. O sea, aquí lo pueden notar, güey. Se está peleando con unidad cuerpo a cuerpo. Y está aguantando lo suyo. Así que... Y esos ataques, güey. Esos ataques se ven potentes. No tengo ni idea de cuánto daño hacen, pero esos ataques se ven potentes. Y se ve que no son solo a lo que está enfrente, ¿sabes? Sino que a lo que hay bastante más atrás. O sea, vean eso. Cubre como media pantalla su ataque. Está cool. No es como el del cangrejo y cubre todo, pero probablemente haga más daño y así. En el uno contra uno no está jalando bien, ¿eh? Pero yo creo que es porque... Pues no es una unidad para estar... Cuerpo a cuerpo. Bueno, como parece que lo suyo no es ser cuerpo a cuerpo. Obviamente, lo suyo es estar desde atrás. Por eso se mueve tan lento. Yo creo que es muy buena, ¿eh? O sea, así a pistas sin saber, sin creer mucho. Tener 6 millones de vida. Y quedarte hasta atrás. Ir súper despacio. Y esos ataques que mete... O sea, yo creo que va a aguantar bastante en batalla. También creo que hacen falta más pruebas, ¿eh? Me estoy emocionando más. Pero siento, presiento que puede estar buenardo. Ahorita voy a ponerme un... ¿Cómo se llama? Un caminador tipo C. Creo que es ese. El que esquivo un chingo. Si no, ahorita lo busco. El caminador ese que... Que hace que... Que es como la hormiga, pues. Que aguanta un buen. Para que aguante así. Y poderlo probar con 3 bordes. A ver, ¿sus ataques hacen daño a la base? ¿Sus ataques hacen daño a la base, güey? Pues a su casa morro de las espadas. Ok. Ok. Ok, banda. Tuve que poner un poquito de pausa y me puse a leer las habilidades de esta cosa. Y vean estas hermosuras, güey. La primera habilidad. El HP aumenta un 128. Ok. Bastante vida. Pasa de tener 6 millones a tener como... No sé, 15 millones o algo así. No me voy a ponerse de cuentas. Pero mucha vida. Después, descarga eléctrica. Cuando un ataque acierta, hay una posibilidad del 34% de que el ataque especial del enemigo quede aislado. No entiendo muy bien, pero supongo que quiere decir que 34% de posibilidad de que el enemigo no pueda hacer su ataque especial, ¿sabes? Eso está muy chido. Pero hay más. Siempre genera una barrera y reduce los ataques de elemento, pistola, granadita y falla. Un 51.8%. O sea, esta cosa le quita la mitad del ataque a todas estas, güey. Y son 3. Eso de que siempre genera una barrera, no sé. Porque esa barrera no se vio con Sbordace y no se vio con el H-T. Pero te creo. Te creemos. Está bien. Te la compro, hermano. Pero esto está muy OP, güey. O sea, y si no lo puedes matar fácil, esto está de baja mucha potencia a los mazos enemigos, ¿sabes? Y la última habilidad. Aumenta el número de ataques especiales. Aumenta la potencia de los ataques especiales un 34%. Ese está medio normalilla, ¿no? Medio, medio, ok. Está bien. Te la compro, pero no está tan buena. Este está buenarda, güey. Este es una bestialidad. Y esta. Esta también está bastante buena. O sea, no es tan buena como esta. Que un 51%, güey. O sea, la mitad. Esta está buenísima, güey. Buenísima. Esta está bastante buena. Y las otras ya son normalitas, güey. Pero esta cosa. Esta cosa, hermanos. Esta cosa, hay que conseguirla. Bueno, eso creo yo. Hay que probar contra una coca. Yo creo que a todas las de... Bueno, no sé si a todas. Pero yo creo que una gran mayoría de las unidades que son así a distancia, se las va a fulminar. O sea, ahorita la he probado solo contra los cuerpo a cuerpo. Pero yo creo que las que son a distancia, las va a destrozar, güey. Hay que ver cómo le va contra a cocatriz. Yo creo que esta cosa es una bestialidad por sus habilidades. No sé si... Ah, por cierto, me puse el bañito y me puse esta cosa para hacer más barrera. Este... Pero les digo, yo creo que esta cosa es algo... ¡Wow! Está muy buena, güey. Muy buena esta cosa. Ok, el bañito se recarga bastante más rápido, ¿eh? Me gusta. Y solo vale 42, güey. Bañito P, bañito P. Ok, pero necesito que cocatriz literal salga más... Este... Avance un poquito porque si no se la va a cargar el coso este con todo y base. Lo que le pasó al de las espadas locas. Es que veanla... Está re tonta, güey. Se queda en la base. Necesito que avance. No debería haber soltado los bañitos, ¿eh? No, creo que envenenó al... 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 Al marcianito Cumbier, güey. Ok, necesito que avances más, hermana. Si no, nunca voy a poder. Deja de hacer tu ataque especial, tonta. Avanza. Oigan, yo literalmente esta cosa no la he probado mucho, pero así leyendo sus stacks... Sus stacks... Eh... Creo que es una bestialidad, güey. Creo que es muy bueno. Creo que esto va a estar OP. Al menos así como soporte. Eh... Como que tú digas, ay, cuerpo a cuerpo iba a aguantar mucho, no. Pero para debilitar al enemigo, güey, y cosas así. Excesiva cantidad de potencia, ¿eh? Ahí están sus ataquecillos. Ok, ahí evadieron. Ahí ya no sé qué les hizo, güey, pero algo les hizo. Y ahí ya les funó la base, creo. Efectivamente, base funada. Pero esta unidad... Esta unidad yo la veo prometedora, la verdad. La veo muy chida. Mi gran conclusión, muy chida, güey. Muchas posibilidades se ven. A ver, igual contra un Gigatallus lo podemos probar, güey. Porque el Gigatallus es como que... Tiene mucha vida. Esta cosa... Es... Es muy cool, güey. O sea... Bueno, igual me estoy yendo de bocaza, ¿no? Y no sé de qué estoy hablando. Porque ya saben que yo no me veo videos. Y lo que digo siempre es más o menos lo que yo pienso, pero no sé. Pero es que a mí esas habilidades que dice tener estas cosas se me hacen muy OP, güey. O sea, tal vez esta sea la mejor nueva unidad. Aunque no he probado la Monachina Gigante esa. Pero tal vez esta sea la mejor, güey. O sea, sea la que más convenga. Al menos en cuestión de soporte. La Monachina esta no sé qué hace, güey. Espero que me sorprenda todavía más y sea mejor. Pero de momento esta cosa es una bestialidad, güey. Una completa bestialidad, la verdad. Ok, ahí mete sus ataqueciños. Y aquí ya le metió algo, güey. Esto no sé qué es. Ese... Ese coso no sé qué es. Creo que es lo que le bloquea el especial, ¿no? O no tengo ni idea, pero... Cool, cool, cool. Lo malo es eso, que se van quedando atrás. A ver si se mueve. Pues se fue. Ok, puse un marcianito para asegurar. Yo esta unidad la veo muy fuerte, la verdad. Porque no está hecha para que de repente sea... Su batalla sea cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Está hecha para quedarse hasta atrás, güey. E ir metiendo apoyo porque su alcance es largo. Su alcance es bastante largo. Pero eso sí, su habilidad... Su recarga no es muy rápida. Y su habilidad tampoco recarga muy rápido, ¿eh? Aquí se ve cuánto se tarda en recargar. Se tarda bastantillo. Tampoco muchísimo. Eh... Pero... Si se tarda un poquito. Igual yo creo que lo compensa todo, ¿eh? Yo creo que es buenar de esta cosa. Yo creo que es bastante cool. Ay, no puede ser. Nos están echando para la base. Mmm... Chale, pues así en las pruebas uno contra uno no se nota todo lo que yo creo que sirve, güey. No se está viendo porque nos están funando por todos lados. Pero yo creo que es muy buena, créanme. Tengo un feeling. Tengo un sentimiento de que esta cosa es buenísima. A ver, vamos a ponernos... Hay que probarla una última vez con tres bordes. Y nos ponemos una hormiga, ¿sale? Para que la hormiga le tanquee. Porque pobrecito, güey. El tanqueo no es lo suyo. Pero eso ya lo sabemos, ¿no? Esta unidad no está hecha para hacer tanque, güey. Tanque la hormiga. Esta cosa es soporte. Y es soporte desde su casa, ¿sabes? O sea, esta cosa va a disparar desde la casa. Literal no tiene que avanzar nada. Y tiene bastante vida para aguantar estando atrás, o sea... Te va a debilitar los mazos enemigos. Te va a dar soporte constante porque tiene buena vida, ¿eh? No se va a morir rápido. ¿Qué más va a hacer? Pues no sé, aparte de debilitar el enemigo, aparte de que te va a ir dando soporte más o menos bueno. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer? Pues no sé, güey. Le va a tirar debuffs a los enemigos y así. Está buena. Está buena. Yo creo que está muy buena. No sé ustedes. Yo creo que está muy buena, güey. Así en lo que se lee, suena muy buena. Suena re buena, ¿verdad? Ok, ya salió de la boca esta, pero la voy a tener que dejar avanzar por lo menos a un baño. Que avance un bañito y la probamos por última vez. Ok, ahí está. Perfecto. Y esta cosa, literal, la hormiga nada más está ahí para que probemos la cosa esta. Ok, ya tenemos la hormiga. Ok, ya hay dos sword ace, lo cual nos pone en desventaja. Así que está bien, porque entonces tenemos una hormiga y un tanque. Ok, ahí tuvimos un momento lag. F por el momento lag. Y nos unieron a la hormiga, ¿eh? Voy a tirar otra hormiga para que demos tanqueo. Ok. No me sé el atributo de sword ace, ¿eh? Así que no sé si esta cosa lo debilita. Oigan, ¿por qué esta cosa está hasta acá atrás? Ok, está medio tonta. Chale, mi hormiga me salió tonta. Así sí, ¿eh? Porque aguantamos, aguantamos. O sea, como les digo, esta cosa tiene aguante, güey. Aunque se quede atrás le aguanta varios golpes a sword ace. Eso quiere decir que va a aguantar bastante. Porque tiene buena vida. Y está recuperando vida. No sé muy bien, no me leí cuál es su habilidad para recuperar vida. Pero... Ojo con esta unidad, güey. Yo no sé mucho del online, pero ojo con esta cosa, güey. Ojo con esta cosa. Se ve bastante buena. Que sí. Ahorita parece que no está matando nada, ¿no? Parece que no está matando a sword ace. Pero es que su objetivo tampoco es matar, ¿sabes? Su objetivo es debilitar a las unidades enemigas para que otras unidades que si hacen daño las maten. O eso creo yo. Oh no, nos robaron el audio. Ok, nos volvió el audio. Qué bien. Momento robo. El pri, el pri. Está cierto. Ok. Ok. Ahora imagínense esto. Tienes esta cosa acá atrás, güey. Y tienes a la nueva unidad mariposona, güey. Para ir matándote a las roomies que estén atrás. Entonces los ataques de la unidad esta del cangrejo, güey. Se van a ir a su casa. O sea... No te van a poder hacer mucho, güey. Porque pues las vas a matar. Vas a matar a las roomies. El cangrejo no va a disparar muchas veces. Vas a tener esta cosa atrás viva un tremendo rato, güey. Y si las unidades que tú usas sufren contra las habilidades de esta cosa que le quita el 51% de potencia, no sé qué, ya no sé qué. ¿Le vas a sacar un valorón a esta cosa? Aunque ahorita no lo parece, ¿saben? Pero es que todos ya sabemos que no nos tenemos que dejar guiar por las pruebas de laboratorio, güey. Las pruebas de laboratorio son medio... Dudosas. Ok, aquí es World Ace Noscu, ¿no, güey? Te odio, es World Ace. Te es un asco. Pero... Créanme. Esa cosa se ve buena. Esta cosa se ve buena, ¿verdad? Ahí nos vemos. Ahí me dicen ustedes si también creen que esta cosa se ve buena, ¿verdad? Es que esa habilidad, güey. Quítate. Esa habilidad, güey. De... 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 Reduce los ataques del elemento. Estos elementos un 51%. Esa habilidad es buena. Es buenísimo. A ver esta cosa, ¿qué habilidad tiene? Digo que... Tiene pistola. Ah, no. Ataque especial. Atributo fuego. Oigan, ¿de qué...? Ataque largo. Ok, no entiendo de qué atributo es esta cosa. Sus ataques son de cierto atributo, pero la unidad de qué atributo es... Bueno, no sé. El chiste es que... Que esta unidad se ve buena. Se ve buena. Se ve chida. Yo creo que va a estar buena. Nos vemos.